La banda vieja y tengo un montón de amigos Allí se baila reggaetón, me da la puta buena Y cuando se corre pesada, me gusta el caldo para después Allí se baila, mira como dice que fue Mira como dice que fue Yo bailo de la jala, de la jala te deja, 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 de la jala te deja ¡Eh! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!